Bienvenidos un día más a Little Hope Este juego que para vosotros salió ayer Para mí cuando estoy grabando esto pues Para mí ha salido hoy mismo ¿No? Porque estoy básicamente Pues jugando un poquito del tirón Para tener varios vídeos preparados Y vamos a continuar ¿No? Voy a dejar El este aquí aunque quiero que ahora se vuelva a poner arriba Bueno, vamos a continuar ¿No? Ayer comenzamos Vimos que uno de los personajes Lo que no sabemos es si es que no lo recuerda O es que realmente no ha pasado O no lo sabemos Pero bueno, vimos que uno de los personajes Pues vivía con sus padres Con su hermana adoptada Y con su hermana mayor y su hermano Y pues la niña por lo visto Pues estaba Unida a un ente o algo Que le hizo Prender fuego a la casa Encerrar a la madre, encerrar a la hermana arriba A la hermana afuera Y bueno, murieron todos menos el chaval ¿No? No sabemos Si es que no lo recuerda Porque claro Se supone que a Little Hope Él es donde vivía en Little Hope Se supone, creo No lo sé, no lo sé No sé cómo irá la cosa Porque hay muchas cosas muy confusas ¿No? Hemos tenido un accidente Estamos en una excursión Con tres compañeros Y dos profesores Hemos intentado volver al autobús Porque nos hemos alejado Para reunirnos todos Hemos vuelto a intentar volver al autobús Accidentado Y ya no se puede salir De Little Hope Esto es una clara referencia A Silent Hill O sea, tal cual Es una clara referencia a Silent Hill Mola mucho esa referencia Y bueno Pues vamos a continuar No te alejes de Daniel Siga John Hacia el pueblo ¿Por qué dices que hemos muerto? ¿Lo crees? ¿Sible? En un documental decían Que el cerebro sigue funcionando Cuando... Eso ¿Te mueres? Olvídalo No tenía mucho sentido No me gusta nada ese sitio No nos pedirán el carnet Qué gracioso eres, ¿no? Joder, tío Lo voy a dejar No sabía salir eso Lo voy a dejar esto aquí No creo que esto sea buena idea Deberíamos entrar Podría haber un teléfono Me echaré un vistazo Ve Te seguimos ¿Por qué no vamos con ellos? Angela se huele algo Está claro Vamos a tratar esto ahora Como si no tuviéramos otras mierdas encima Es importante Al menos para mí Angela Nos ha pillado Lo sabe ¿De qué habéis hablado? Estaba cotilleando Como hace siempre Deja que piense lo que quiera Seguro que se vuelve loca No estoy lista Para que se sepa Será pronto Prometido ¿Cómo te convenzo De que soy un buen partido? Necesito saber Que puedo contar contigo Que nunca me fallarás Vayamos con los demás ¿Nos quedamos aquí Toda la noche O entramos? ¡Uy! Me acabo en tu madre Por cierto Ya es Hawelín ¿No? A todo esto Cuando esté grabando esto No Pero claro Cuando se publica Sí, ¿no? Es Hawelín Bienvenidos a Hawelín Halloween Hola ¿Qué tal? Disculpa Buscamos al conductor De nuestro bus ¿Qué? ¿Lo has visto? ¿Qué pasa con esa niebla? Es muy rara Sí, está muy densa hoy Tanto que no podemos irnos Sí, sí, lo sé bien ¿También estás atrapado? Sentimos mucho aparecer así Nuestro autobús ha tenido un accidente Estamos algo confusos Estamos muy confusos De eso no hay duda Soy Vince Necesito un espejo Igual hay uno que no esté cubierto de años De por tu... Te vendría bien un trago No, gracias Necesito pensar Está ahí si cambias de idea No, gracias ¿Y qué haces aquí? Little Hope ya no es como antes ¿Qué ha pasado? ¿Por qué está todo abandonado? Little Hope parece un pueblo Fantasma La niebla La vida sigue, ¿sabes? Pero no para todos ¿Por qué sigues aquí? Si esto está tan muerto como dices ¿Por qué no te vas? Voy y vengo Ya sabes No puedo ayudarte ¿Qué le pasa a este? Tiene algo que me escama No le pasa nada Solo ha bebido un poco A ver qué vemos Tiene que haber algo que nos ayude A ver qué encuentras Está en su mundo Una diana de dardos De joven era muy bueno Venga Quédate ahí, juega Voy a echar un vistazo Una partida Y luego vemos Cómo salimos de aquí Intenta un doble O... No es mi primera vez Voy ya por el 20 doble ¿Vale? ¿Sabes jugar? Aún lo bordo Ahora a por el triple Visto lo visto Me merezco el oro Esto no es un deporte olímpico Un poco el tuto Menudo lanzamiento Fuiste mejor que Taylor Volvamos a lo que veníamos Sabéis de qué me suena Claro Sabéis de qué me suena Andrew Porque en la vida real Este chaval tiene un año más que yo Tiene 27 años Y es Se llama William Jack Poulter Es un actor inglés Y que salió En las crónicas De Narnia Bueno En la travesía Del viajero del alba En el renacido Y... Y me suena Mucho tío A ver si hay alguno más Detroit no En Black Mirror También ha salido También ha salido En Black Mirror Es que me suena mucho Este personaje tío Me suena mucho su cara El actor de doblaje Porque por lo visto También Es el Por lo visto Es como un poco Como Como Batman Que tiene siempre La voz de Claudio Serrano Desde hace ya años Pues No sé Como que la voz La veo que encaja en el personaje Porque debe de ser El mismo actor de doblaje Que dobla en las películas Ha estado manejando Al profesor Oye tío Que pesa con La flecha Pónmela Abajo Ese periódico Tiene que ser De Matusalén Chaval ¡Uepa! Con fecha Del 12 de octubre De 1979 Creo recordar Lo que pasó Todas las fábricas Se cerraron Ah pues bien ¿No? 6 de junio De 1917 Increíble Podrían ser parientes ¿Tú crees? Este profesor Es un goleor Te lo digo Este sitio Es muy interesante Estos números No eran parecidos A los que vimos En la casa Ayer El tío Con la niña Que eran como Pero eran números Como de las faltas A clase O algo de eso Pero no sé Eran muy parecidos O sea A este Al Android Este lo he visto Hace poco En alguna serie De este año O en algún Juego Tío No va a ir El teléfono No va a ir Pero ni de coña ¿Sabes? Mierda Claro, claro Ahora Ahora me pone a hablar Ah, pero Desde aquí Joder ¿Qué pasa? ¿Que tengo que tener Una distancia de seguridad Para hablar con él ¿Sabes algo más Sobre Little Hope? Estoy como una cuba ¿Todo bien? Se habrá bebido Una de más Vaya tiempos de mierda ¿Nos vas a ayudar o no? Cualquier Cosa que Puedas hacer Sería de grave No hay ayuda posible No hay ayuda posible ¿Sabes? ¿Qué quiere decir con eso entonces? Porque alguna ayuda debe haber ¿No? Salir Es que me da miedo Porque en cualquier momento Va a morir alguien ¿Sabes? Es que me lo huelo Otra vez ¿Te imaginas que ahora Nos habla alguien? Que no, que no Nos piramos Creo que nos vamos a pirar Nos piramos, va Es que ya no hay nada más ¿Eh? Por aquí Vámonos ya ¿Habéis oído? Sí que he oído Algo ¿Tú También lo has oído? Vamos Sea lo que sea Venía de afuera ¿Veis que es sensato Aquí no hay nada Debemos seguir Tío Eso no es como muy serenjil Suerte Ojalá encuentres lo que buscas Cuando suenan las campanadas Es cuando va a empezar la fiesta De black cat ¿Creéis que va a ser tipo... Viene del pueblo No creo que vaya a ser tipo serenjil ¿No? Acaba de atrancar la puerta Qué raro es el viejo Sí, da un poco de cosa ¿Cómo se puede beber en un sitio así? ¿Qué quieres decir? O sea, nos podemos alejar En verdad Si queremos Esto me da muy mala espina Saldremos de esta ¿Y cómo aparece esta niebla? Esto no es natural Uy, movidas de vudú ¿Podéis acelerar la marcha? ¡Uy! ¡Ojo! ¡Ojo! Que el juego va a estar mejor Que el anterior Y el anterior era mucho El anterior era mucho, tío El anterior Que comenzaba con el secuestro Y luego se iban al barco Oye, puedes venir ¿Qué pasa? Acabo de ver a alguien Yo no veo a nadie Había alguien ahí Estoy seguro No, no cuela No, no cuela A estas horas No debería haber nadie aquí fuera Vale Deberíamos volver con el resto Oye No os separéis ¿Y eso, hermano? ¿Qué coño? ¿Lo has oído? ¿Pero qué es eso? Vale Muy bien Tenemos miedo La yaya ya muere Seas quien seas No tiene gracia John, ¿dónde estás? ¿Daniel? ¿Taylor? Venga, John ¿Dónde estás? No tiene gracia Buah, me podría meter dentro Estás que me meto, chaval Eh, esperadnos ¿Qué es eso? ¿Qué demonio? ¿Qué demonio? Va 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 Pasar Eh Ven a ver esto ¿Pero qué es eso? Ni idea No lo toques, tío Joder Hostia, estuvo ensartada, eh Alguien va muy bien ensartado ¿Cómo se llama, señor? Soy Andrew Andrew ¿Y usted, señora? ¿Quién coño eres? ¿Por qué te vistes así? Me llamo Mary La hice yo misma Es como la que tienen ahí ¿Quieren jugar conmigo? Vengan Vengan a jugar La sed de diablura es esta, Mary No he hecho nada Silencio Sé bien lo que eres, Mary Perderás el afecto del reverendo Carver Cuando descubra tus devaneos con el demonio Amy, vuelve aquí Aquí hay alguien más Junto al fuego ¿Qué? No hay ningún fuego Qué jartazo Está guapo, eh También lo he visto ¿Estáis bien? Este sitio es terrible Fuera lo que fuera Se acabó No lo has visto No tienes ni idea No entiendo ¿Qué ha pasado aquí? Ha aparecido una niña Y nos ha hablado Quizá os confundiría la niebla Estamos nerviosos Nerviosos una mierda He visto claramente a una niña bailando La niña que bailaba Dijo que se llamaba Mary Era igual que la niña de mi sueño Pero Hablaba No sé Era como de otra época ¿En qué nos hemos metido? Esa Mary ¿Quería haceros daño? No No creo que quisiera ¿Y ahora? La única opción es esta carretera ¿Estás de coña? ¿Alternativas? Ya veo Tío Chapó O sea Joder tío Aún No me lo he pasado ¿No? Pero De momento Lo que estamos viendo Pinta tremendo tío Sí Sí No me lo he pasado 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 Gracias. Gracias. ¿Y qué hay de John? La figura de autoridad, ¿no? O quizá represente algo más. Y luego está Andrew. Diría que algo confuso. Habrá sido el golpe en la cabeza. No es problema. Se han tomado decisiones que importarán más tarde. Por el momento, todo va bien. El tipo del bar no ha sido de gran ayuda. Diría que incluso un poco maleducado. Sin duda hay algo que le perturba. Basta. Algo parece que no va bien en Little Hope. Puede que haya almas en peligro. Mejor partir, tratar de disipar la niebla y buscar al conductor. Tío. Qué tochito el juego. Y si el sueño que ha tenido Andrew ha sido un sueño realmente y no un recuerdo. Y era porque... A ver. No quiero... No quiero malinterpretaciones, ¿vale? No quiero malinterpretaciones. Pero en el sueño que vivimos ayer. Que bueno, que yo no sabíamos que era un sueño, ¿no? Ahora dice Andrew que es un sueño. Tenemos algo que coincide. ¿El qué? Vale. Tenemos a Andrew. Ayer, ¿vale? Ayer teníamos al principio a Andrew. Teníamos a un hermano. A una hermana mayor. Padre. Madre. Y teníamos a la niña. ¿Verdad? Andrew, madre, padre, hermana mayor, hermano pequeño y la niña. Sabéis lo que tenemos ahora mismo y se ve. Aunque esté puesto en pausa, se ve. Tenemos a un profesor que podría adoptar la postura de padre. A una profesora que pueda adoptar la postura de madre. Tenemos a un compañero de clase que, bueno, puede apostar la... Puede, ¿no? Ejercer la postura de hermano. Y tenemos a una compañera de clase que puede ejercer la postura de hermana. Y tenemos a Andrew. Tenemos la misma equivalencia. Y la niña. Nos hemos encontrado con una niña. Tenemos la misma equivalencia, tío. Es como que cada personaje equivale a alguien del sueño, tío. Pensarlo, pensarlo. Es que es... Es mucha casualidad. Es mucha casualidad. Es muchísima casualidad, tío. Es como que lo que ha soñado... Es una representación de lo que a lo mejor va a pasar, ¿no? Pero... Porque incluso... Tiene pinta de que el profesor es... No sé, no puedo decir que el profesor sea alcohólico. Porque yo he tomado la decisión de no beber. Pero por el carácter que tiene. Tiene un carácter como que no quiere mostrar su verdadero ser, ¿no? Como que es mucho... Tiene mucho más carácter del que muestra. Y muestra bastante. Pero se le ve contenido. Vamos a continuar porque... Mola, tío. Es muy profundo el juego, ¿eh? O soy yo que me he montado mis películas, pero... La niña hablaba muy raro. No parecía normal. Sonaba demasiado formal para una niña. Yo diría que parecía de otra época. Como hablábamos antes. Cierto. Por fin hay luz, ¿eh? Hay una faruela por ahí. Y aquí hay otra. Por cierto, mi intención es que no muera nadie, ¿vale? Pero... El conductor, tío. El puto conductor apuntándose con una pistola. Hermano. Hermano. Hermano, es que es muy... El puto ciervo. Hermano. El puto ciervo. El puto ciervo. El puto ciervo. Oye, no se lleva muy bien con nadie, ¿eh? La que me lo te he olvidado. Desde ahí veremos mejor. Ah, vale. Digo, ¿dónde se ha metido? Que me deja solo. Pueblos fantasmas del norte. ¿Cómo estás? No lo sé. ¿Qué crees que nos ha pasado antes? Siento que estamos en peligro. Aquí ocurre algo muy raro. Ya te digo. ¿Qué hay ahí? Encontraremos la salida. Lo sé. Eso espero. Gracias por preocuparte. Sí, o qué. Sí, o qué. Sí. Gracias. La Sociedad Histórica de Little Hope presenta La Bruja de Edmonton, una obra interpretada por vestimentas históricas en... Bueno, mira, puedes relajarte un poco o no. ¿Estará relacionado con lo que vimos? A ver, también hay veces, como dije ayer, que suelo tomar las decisiones que yo tomaría. A ver, hay veces que he tomado la decisión que yo creo que el personaje tomaría. Es según, ¿eh? Sobre todo suelo tomar las decisiones que yo tomaría cuando estamos en una situación de peligro. Pero cuando es como esta, yo hubiese dicho que no, ¿sabes? Digo, no, no, no me fío, ¿sabes? Pero claro, aquí, pues, esta señora se siente más calmada al saber que, bueno, pues, hay gente para ir disfrazada. Porque, pues, bueno, es la época esta, ¿no? Yo me hubiese quedado en el autobús, tío. Es que... Eso que es un puente, ¿no? Hay algo delante. ¿A dónde? Nos movemos. Amén, a eso. Mirad eso. Eh, espera. ¡Para! Lo diré tal cual. Esto es lo que pasa en las pelis de miedo. ¿Qué coño hacemos? Yo me encargo. Quedaos aquí. ¿Pero vas en serio, tío? No, no, no. No te arrimes a la niña, hermano. No. No, tío. Ten mucho cuidado. ¡Eh, profesor! ¡Mierda! Es como lo que nos pasó. ¿Estará bien el profesor? Sabe lo que hace. No es momento de ir de héroe. Eso es duro. Es un riesgo para él. ¿Qué es esto? Ha sido un error. Debería haber ido con Jon. Decidió ir solo. No te castigues así. ¿Estará bien? ¿Estará bien? Solo un poco alterado. ¡Qué mierda! Me siento inútil. Esto me da mala espina. ¡Bua! ¿Estás bien? Me había perdido. La niebla es muy densa. No te veía. ¿Viste a la niña? Te vi a ti. Antes. Pues me extraña. Porque yo a ti no. Tu ropa era diferente y hablabas con acento raro. Parecías una actriz. Vestida de época. Pues sería otra persona. Te doy clase. Te conozco. Conozco tu cara. No sé a quién viste. Pero no era... Ah, es verdad. Esta no es profesora, ¿eh? Esta es verdad. Es que por la edad pensaba que era profesora. Esta no es profesora. Es otra alumna. ¿Vale? Es otra alumna. Solo que, bueno, pues es más mayorcita, ¿eh? Pero es otra alumna. Es verdad. Es verdad. Es verdad. Era estudiante. Es verdad. Yo... No sé. Yo tenía en la cabeza que era profesora por la edad, ¿sabes? Es otra estudiante. Son cuatro estudiantes y un profesor. Para ya. Me estás asustando. Esto se acabó. Parece que la niebla solo nos deja ir al centro del pueblo. ¿La niebla decide adónde vamos? Una mierda. Voy por otro lado. ¿No veis películas de miedo? No podemos separarnos. Esas pelis son tontas. Y me voy a ir sin ti. Quizá no sea buena idea dividirnos, Taylor. Ni muerta voy por ahí. Estoy con John. Estoy con Andrew. El pueblo está cerca. Vamos todos juntos. Nadie te ha preguntado, Yaya. Tiempo muerto. Podemos respirar hondo... y pensar qué hacer. Tendremos más opciones si nos dividimos. Voy con Taylor. No creo que debas irte por ahí tú sola. Dos equipos tendrán más posibilidades... de encontrar la salida, ¿no? Supongo que sí. Si la niebla os deja pasar... y encontráis ayuda... decidiles que vengan a por nosotros. ¿En serio, tío? Encontraremos ayuda antes que el resto. Mientras alguien lo consiga, da igual quién. Eh, bro, no me dejáis solo. Que estaba mirando... Vale, sabéis de qué me suena el... el Android W este también. De que sale en el corredor del laberinto. Ya decía yo, tío. Digo, es que no... no puede ser que sea por Narnia porque... Os soy sincero, yo no vi la última. Yo vi la primera en el cine. Claro, porque sale en el corredor del laberinto, tío. Luego también sale en el corredor del laberinto cura mortal. Que es la parte 2. Ya decía yo, digo, es que me suena, tío. Me suena muchísimo y no puede ser... Eh... ¿Sabes? No puede ser por eso. En el corredor del laberinto las pruebas también. Claro, o sea, sale en la trilogía del corredor del laberinto. Ya decía yo, digo, es que, tío, algo pasa, ¿sabes? Porque es imposible. Ah, bueno, y en Narnia 1, por visto, también sale. Pero es que yo ya ni me acordaba, ¿sabes? Pero tal cual. No me acordaba, pero... Pero cero. Claro, es que sale en el corredor del laberinto. Es que me sonaba muchísimo de que había visto algo que... Como que al final se revelaba y mataba a alguien, ¿sabes? Yo, esto, eso no puede ser Narnia. O sea, eso no puede ser Narnia, claro. Es el corredor del laberinto, es donde sale. Nos hemos separado. Problemas, muchos. Somos tres y dos. Mal, mal. Espera. ¿Qué es eso? Gracias. Gracias. ¿Está todo bien? Sí, debería estar bien. Solo era el viejo del bar. No sé, pero la acabas de liar pardísima, hermano, metiéndote aquí. ¿Puedes explicar lo que hemos visto? No tiene sentido. No tiene sentido. Sí, sé que hubo juicios por brujería en Little Hope y en Salem. ¿Qué pasó? ¿Te puedes hacer una idea? Mucho. 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 ¿Cual rollo tu? Dios... Dios santo, tío. ¿Estás bien? Parece que no doy la talla ni nunca la daré a ojos de Angela. Me siento responsable de todos. Estáis a mi cargo. ¿Cómo manejarías tú la situación? Mal. Intentaría ser optimista y tratar de hacerlo lo mejor posible. No sé si lo mejor posible puede solucionar lo que está pasando aquí. Lo que vimos antes. ¿Crees que fue algo sobrenatural? Desde luego lo parece. La niña rara en la niebla. La mierda esa que estaba en la intersección. Que no pueda explicar que vimos no significa que vaya a aceptar conclusiones extremas. Eso hicieron en Little Hope durante los juicios por brujería. Tomaron malas decisiones basadas en muy pocas pruebas. No, claro. No hay de qué preocuparse, hermano. No hay de qué preocup heldarles. Tío, si el juego ha salido por unas fechas muy buenas, eh. Cuando ha salido por Halloween el juego, tío. otra vez pero chicos porque sales corriendo hermano compadre habéis dejado a la anciana atrás bien hecho has podido pasar otra vez pero que te ha pasado no puedes culparme si queríais estar solos tendríais que haberlo dicho en vez de marcharos alguien tiene que calmar a jon tras su viaje por el bosque que gracia te digo que había algo terrible en la cabaña así es algo terriblemente pequeño e inofensivo esa criatura aterradora era en realidad un gato vamos a seguir ¿vale? a ver es que a ver pues no sé de esa situación ¿cómo estaríais igual? ¿estaríais igual? nos ha tocado el gordo quizá haya una radio o un teléfono o el conductor del bus busca algo para romperlo de un golpe manteneos juntos uy, 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 uy uy, que la yaya muere no, eh la yaya no, tío por favor la yaya no, tío tío, este está muchísimo mejor que el anterior, eh no sé se han atrevido más con el miedo el anterior el Medal of Mena el ese ¿sabes? con lo de que era una una maldición de estos del pasado y tal que era una maldición de espérate, no no quería cogerlo dame ya lo hago yo vale yo puedo vale si quieres cualquiera podría no cualquiera romper una ventana a esta distancia cualquiera puede hacerlo si te puede la presión deja que lo haga otro no me puede nada como veas ¿te quieres callar? queréis terminar de una vez vais a conseguir que el cristal se rompa solo para acabar con su sufrimiento ¡Strike! derechito a las grandes ligas ¿crees que un novato lanzaría así? tío, ¿por qué se pone siempre el raton ahí? parece seguro chupado chupado te toca wow ahora pasamos con los otros Daniel escuela secundaria de Little Hope vale ¿puedo guardar? ¿o esto va solo? ajustes idiomas supongo que esto guarda solo tío no sé lo dejamos por aquí ¿vale? vamos a dejarlo por aquí que ahora que pasamos de personaje pues mejor dejarlo por aquí tío ¿qué os parece? a mí me está molando este Little Hope o sea a ver me gustan los juegos de miedo pero no soy muy de jugarlo no, o sea me gustan igual que las películas pero ya a tiempo sin jugar pues un juego ¿no? así de de miedo ¿no? la verdad es que es interesante muy interesante pues nada hasta aquí el episodio de hoy que justamente ha coincidido con Halloween espero que que lo estoy disfrutando ¿eh? este este Little Hope ¿por qué? ojo 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 porque solo nos están mostrando la puntita ¿eh? solo nos están mostrando la puntita del juego y vamos a flipar porque yo espero que no hayan persecuciones quiero decir espero que sea como pues como Until Dawn como el como el el anterior a este ¿no? que sea de tomar decisiones y y de más y de apretar botones cuando toque pero que no no sea de que tengas que huir de alguien corriendo tú porque se nos va es que es que de momento hemos visto dos cosas raras tío dos tíos no sé dos monstruos o lo que coño sean ¿no? ya veremos si os está gustando esta Little Hope ya sabéis dejar un buen like suscribiros apoyar la serie para que sigan viendo series como esta y nos vemos mañana con más Little Hope